¿Qué es el canto? Celebraron esta fecha con un colorido pasacalle. El 2 de abril se conmemora en todo el mundo el Día del Autismo. Esta actividad, según los funcionarios de la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad, busca promover el respeto de los derechos de las personas con esta habilidad especial. Bueno, la verdad que sí. Estamos tratando con los proyectos que tenemos y actividades que estamos realizando, estamos tratando un poco de concentrarlos en asociaciones para poder identificarlos con mayor plenitud. El recorrido concluyó en la Plaza de Armas. Junto a sus familiares, niños, jóvenes y adultos de la OMAPET realizaron una cadena humana y lanzaron al cielo decenas de globos azules. Según el registro de este organismo edil, en Trujillo existen más de 1.600 personas con habilidades diferentes.